Canal 5, el canal de televisión de Angol presenta, hora de noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. Este año nuevamente se realizará la Fiesta de la Primavera. En Angol se realizará Campeonato Nacional de Fútbol Categoría Máster. Hola, ¿cómo están todas y todos? Comienza aquí Hora de Noticias, como siempre informando en el plano local. El municipio angolino, con motivo de la celebración del aniversario 470, está invitando a todas las organizaciones públicas y privadas, organizaciones comunitarias y funcionales de la comuna de Angol a participar en la presentación de carros alegóricos o comparsas con motivo de la celebración de la Fiesta de la Primavera a desarrollarse el sábado 11 de noviembre. La verdad es que nosotros queremos indudablemente retomar esta fiesta hermosa, que tuvimos la oportunidad de participar en ella en muchas ocasiones. Y la verdad es que también, escuchando los requerimientos de la comunidad, consideramos pertinente retomar la Fiesta de la Primavera. De hecho, me acompaña nuestra administradora municipal, que ha estado coordinando las actividades, reuniéndose con diferentes representantes de instituciones, de todo índole, porque queremos retomar esto y además retomarla bien, retomar que salga una cosa bonita. Vamos a tener durante el mes de octubre varias actividades que van en directa relación con el aniversario de la comuna de Angol. El desfile de los carros alegóricos está para el día sábado 11 de noviembre. No lo vamos a hacer en el mes de octubre para no aglutinar todas las actividades en este mes y no dejar nada para después. Entonces, hemos decidido, justo el día sábado 11, ustedes recuerden que está la Teletón. Entonces, nosotros también, como una forma de amenizar esta actividad solidaria a nivel de país, va a haber un show artístico en las afueras de la delegación provincial, donde después de eso viene el desfile de los carros alegóricos. Esto va a ser en la tarde, va a comenzar desde las 3 de la tarde en adelante y seguramente irá a terminar a eso de las 19 horas. La invitación está abierta para cualquier institución. Aquí no hay de que solo para esto, no. El que quiera hacer un carro alegórico y quiera participar en esta fiesta de la primavera, de mil maravillas los vamos a recibir, sean organizaciones públicas como también servicios privados, no hay ningún problema. Aquí la idea es que la fiesta de la primavera sea para todas y todos los angolinos. Al cambio, como en el año también va a haber música en la plaza... Sí, por eso hay un programa que es bastante extenso, que lo vamos a dar a conocer a su debido tiempo, pero queremos celebrar verdaderamente como eran nuestros tiempos de antaño, cuando nos organizábamos tan bien para celebrar esta fiesta de la primavera, que concitaban el interés masivo de toda nuestra gente y también de algunas comunas cercanas que venían a ver el desfile de carros alegóricos porque verdaderamente vale la pena. Lo principal es realizar y hacer un carro alegórico y de ahí sobre ello se pueden incorporar las personas que van a participar caminando, con disfraz y todo lo demás. Bueno, exactamente. Aquí están las comparsas, ustedes saben que a veces no está el carro alegórico, pero sí está la comparsa, ningún problema, también, o puede ser un carro alegórico sin comparsa, también aceptable, ningún problema. Así que ojalá que exista bastante interés de la comunidad, de hecho así lo han hecho saber, algunas que ya han llamado y que han empezado a trabajar en su carro alegórico, la idea es que se puedan ir sumando cada vez más. Esta es una actividad que busca justamente rescatar la tradicional fiesta de la primavera que se realiza en Angol, en una nueva versión, por supuesto, año 2023. Y lo más importante que queremos resaltar y rescatar de la participación de las personas es que, en primer lugar, es de temática libre la elección del carro, la elección del carro, o así también la comparsa. Y lo más importante, quienes deseen participar tienen que hacerlo hasta el 31 de octubre ingresando a nuestro correo electrónico que se los voy a mencionar, que es fiestaprimavera.gol.cl. Ese es el correo, es la única forma de participar, nos indica yo quiero participar, soy de la agrupación X y nosotros inmediatamente les enviamos el formulario que debe llenar con los datitos que vamos a solicitar. Esa es la forma de participar y el plazo, como bien decía, es hasta el 31 de octubre. Y en relación a la actividad propiamente tal, vamos a tener, bueno, tenemos distintos horarios que van a estar, uno para los carros alegóricos que van a estar en Esmeralda, en calle Esmeralda, horario de inicio 16 horas, y vamos a tener también la comparsa que va a estar, las comparsas van a estar en la plaza Búnster. Y por otro lado, el show de inicio es frente a la delegación presidencial provincial de Mayeco, vamos a tener la presentación de los carros y o comparsas, y vamos a terminar con un show de cierre ese día. Ya, ese es el programa para el desarrollo de la Fiesta de la Primavera, y como muy bien decía también el alcalde, vamos a partir a eso de las 3 de la tarde con una actividad, obviamente, en relación a la Teletón. Así es que están todos cordialmente invitados, recordarles el plazo 31 de octubre para la inscripción de la participación de la Fiesta de la Primavera en su versión año 2023. La madrugada de este día miércoles se produjeron varios hechos policiales en la provincia de Mayeco que involucraron ataques incendiarios, robos y cortes de ruta en la región de la Araucanía. El suceso más grave ocurrió cuando un grupo de personas derribó árboles y bloqueó la ruta que une Lumaco con Capitán Pastena a eso de las 6 de la mañana. El día de hoy se produjo un hecho específicamente en la ruta R90P que une la comuna de Lumaco con la localidad de Capitán Pastena, donde momentos antes, alrededor de las 06.50 horas, un grupo indeterminado de sujetos escapuchados y provistos de armas de fuego largas proceden a derribar una cantidad importante de árboles sobre la calzada para posteriormente interceptar tres camiones que cargaban madera para posteriormente y presumiblemente, mediante la utilización de elementos acelerantes, inserernarlos en forma completa. Las víctimas fueron socorridas por personal de Carabineros y trasladadas hasta la unidad policial más cercana, donde se dio cuenta del hecho al Ministerio Público, indicando que las diligencias de investigación iban a quedar a cargo del personal de OS9 y la OCAR de Carabineros. Alrededor de las 6 de la madrugada de hoy, tres camiones que efectuaban labores forestales fueron el blanco de un ataque incendiario en la ruta que une Lumaco con Capitán Pastene, lo que incluyó el derribo de un árbol sobre la calzada. A raíz de esta situación, como delegación presidencial, activamos el programa de ayuda a víctimas para contactarnos con los afectados por esta situación, a quienes entregaremos todo el apoyo jurídico, social y psicológico que requieran. Además de ello, la Jefatura de Defensa Nacional ya inició estrategias con las policías para resguardar la seguridad del sector. Quisiéramos expresar nuestro repudio total a este tipo de hechos violentos. Ya estamos movilizando todas las herramientas para evitar que se repitan estos lamentables hechos y para resguardar la integridad de todos y todos los afectados. La mañana de este miércoles fue detenido Mijael Carbones Queipul, vocero de Tembo Coicuy, durante un operativo de la Policía de Investigaciones PDI en Ercilla. La Fiscalía Regional del Bio Bio comunicó que este operativo responde a una investigación a cargo del fiscal por causa de violencia rural, Juan Yañez, en el cual se imputa a Mijael Carbones por el delito de robo con intimidación. Bueno, aquí se investigó un delito contra la propiedad, efectivamente un robo con intimidación, de un camión y un acerrar. Estos antecedentes levantó la investigación y se logró establecer la participación de la persona que está siendo hoy día detenida. ¿Por qué se solicitó la orden de detención? Precisamente por la gravedad de la pena asignada al delito. Además, porque conjuntamente con esto, la idea era ingresar a los domicilios que él mantenía, por supuesto, en Ercilla y en otros sectores aledaños, no en la Tembo Coicuy, para encontrar algunos elementos provenientes del delito. Tenemos antecedentes de haber encontrado precisamente partes del camión a través de una medida intrusiva que se hizo con anterioridad, pero además como consecuencia de esto, se encontró en un lugar donde no estaba pernoctando Mijael Carbones, pero sí donde realiza sus actividades de aeronía. En principio, tres armas de fuego, no está claro si una de ellas es una pistola de fogueo, descartémosla prioritariamente, para ser más objetivos, pero sí dos rifles .22 que debemos saber si efectivamente están en funcionamiento. No obstante, el estar en un arresto domiciliario, comprenderá usted que uno, si lo citaba a formalizar, puede darse algunas circunstancias que van a perjudicar la investigación. Esa es la razón por la que efectivamente se pidió la orden de derecha. Este fin de semana, en nuestra ciudad, se llevará a cabo un campeonato de fútbol en la categoría Máster de 65 años de edad, organizado por el Comité Amigos del Fútbol de Angol, donde participarán equipos de la ciudad de Iquique, Calama, Temuco, Valdivia y otras importantes ciudades. Esta actividad se realizará en el estadio Alberto Larraguibel Morales. Como directiva, nos planteamos el año pasado un desafío, hacer algo más o menos grande y conversamos con el señor Maldonado de Canadela, como él tiene más alcance a nivel nacional como institución y nos sugirió la idea de hacer un nacional de fútbol. Presentamos el proyecto y se presentó como una categoría Máster de 65 años de edad, año 1958. Eso se va a realizar en nuestra comuna, vienen ocho regiones del país, viene Calama, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Valdivia, Temuco y el Comité Amigos del Fútbol de nuestra comuna. Y Calama, Calama es el otro equipo. Así que esperamos que nos acompañe la comunidad, que nos apoye, porque la verdad es que dentro del equipo de nuestra comuna hay ya verdaderas leyendas del deporte en molino, entre ellos aquí nuestro alcalde Enrique Neira. ¿Va a jugar? Va a jugar, va a llegar, dice, va a llegar. Está también el señor... ¿Cuándo se va a realizar el evento? Este evento es el viernes, a contar de las 18 horas, en el Complejo Deportivo Alberto Larribe del Morales. Vamos a hacer una ceremonia de inauguración, con desfiles, con todo ese tipo de discursos, como corresponde. Después continúa el sábado en la mañana, a las 10 de la mañana, con dos partidos en una cancha y dos partidos más en la otra cancha sintética. Después el sábado en la tarde, con todas las 19 horas también. Y el domingo se finaliza en la mañana, a las 10 de la mañana se juega el tercer y cuarto puesto y después el primer y segundo lugar en la cancha 1. Y ahí vamos a hacer la premiación también como corresponde. ¿Cuántos deportistas podrían llegar al gol y seguramente a las delegaciones? 200. 200 personas estarían llegando de todas las regiones a nuestra comuna. Así que volvemos a tener la invitación también a ustedes, para que nos apoyen y el deporte a nivel nacional siga surgiendo más todavía. ¿La entrada es totalmente liberada? Así que invitamos a la gente a participar y a disfrutar de un buen evento deportivo a nivel nacional. Nosotros como municipio y como siempre, frente a todos estos desafíos que tienen nuestros dirigentes, porque aquí el mérito es de los dirigentes. Ellos son los que presentan los proyectos, son los que están siempre preocupados de las instalaciones, la infraestructura deportiva, el equipamiento. Por lo tanto, vaya mi reconocimiento, aliezer Coñipán, colega, profesor, amigo y hablando Maldonado, que son dos grandes dirigentes que tenemos en la comuna y que gracias a su permanente compromiso con el deporte local, hacen este tipo de actividades. Nosotros lo único que hacemos es apoyar logísticamente lo que ellos organizan. Así que el mérito es exclusivamente de ellos, como también en ocasiones hemos realizado actividades para nuestros niños, mundialitos, campeonato de eliminatoria regional, nacional, en diferentes disciplinas deportivas. Ahora le toca a los de mayor edad, a los que ya están en su etapa de término deportivo, y qué bueno que hayan pensado en ellos, porque muchas veces los años pasan y la verdad es que es bonito mantener recuerdos y que de una u otra manera también se transmite a nuestras nuevas generaciones. Así que la invitación es para este fin de semana, viernes, sábado y domingo, viernes desde la tarde, por supuesto, y el domingo a mediodía ya estarían terminando estas actividades deportivas. ¿Cuándo hay un deporte en la cancha? La verdad es que no he firmado contrato todavía, estoy en conversaciones, bueno, yo siempre tengo la mejor disposición para apoyar, sea desde afuera, de adentro, de lo que haya que hacer, siempre mi espíritu deportivo va a estar disponible para lo que sea necesario. Este sábado 7 de octubre se realizará la cuarta versión del encuentro de ex-alumnos del Liceo Comercial, donde se reunirán diferentes generaciones para compartir una cena, pero además realizarán otras importantes actividades como recorrer el Liceo, visitar a ex-alumnos fallecidos, además de otras sorpresas. Así lo señalaron los organizadores de esta importante actividad que pasamos a revisar en la siguiente nota. Sí, es este sábado, el sábado 7, nuestro gran encuentro, a contar de las 8 de la mañana. ¿En qué va a consistir este encuentro? ¿Quiénes pueden asistir? ¿Hay disponibilidad de inscribirse? ¿El valor de la inscripción? Son muchas preguntas al mismo tiempo. Bueno, vamos a responder de a poco y algunas de las que se pueden contestar. Mirá, este gran encuentro. Primero quiero decirles que estamos todos felices porque 125 comercialinos dijeron que sí a esta gran invitación. Bueno, las inscripciones ya se cerraron. Todos estamos felices. Vamos a empezar a las 8 de la mañana, de 8 a 9 la inscripción. Luego se va a hacer un paseo por alguna sala del Liceo Comercial. Después hay una gran sorpresa que no les puedo anticipar, pero es algo maravilloso que vamos a vivir en nuestro Liceo. Después hay un desayuno, ¿cierto? Y después siguen las sorpresas, pero realmente para que sea sorpresa, entonces no les puedo anticipar. Lo importante es que nosotros estamos felices. Hemos contado con una gran cantidad de participación, los comercialinos súper contentos. y aquí estamos nosotros como grupo de trabajo, felices de poder trabajar para cada uno de los comercialinos. Claro, es reunirse con los comercialinos de todas las generaciones, desde las personas que estamos inscritas, desde la generación del 63 hasta el 90 y tanto. Quiero en primer lugar agradecer y felicitar a la directiva que se conformó para este encuentro, que es el cuarto de los estudiantes del Instituto Comercial de Angol y también, por cierto, del Liceo Comercial Armando Bravo, que hoy día lo lidera María Isabel. Ella está como presidenta de esta directiva que se conformó y también le acompaña nuestra amiga Keika y Silvia, que son parte de este grupo de excomercialinas que han asumido este importante desafío de invitar a las distintas generaciones que comenzaron, ustedes saben, el Liceo Comercial fue creado el primero de junio del año 1947. Tiene ya más de 75 años por ahí más o menos. Por lo tanto, hay muchas generaciones, muchos profesionales que hoy día están trabajando en diferentes partes de Chile y algunos también en el extranjero y que ha sido producto de su paso por este emblemático establecimiento educacional de nuestra comuna. Así que queremos adherirnos a las actividades que están programadas para este sábado a partir de las 8 de la mañana donde empiezan ya a llegar son más de 120 exalumnas y exalumnos que vamos a tomar parte de esta actividad y indudablemente hay un programa muy completo que se va a hacer tanto en las dependencias del Liceo como también en algunas dependencias externas de la comuna donde la idea es que las personas que vengan reciban el cariño y el afecto de los que vivimos acá en Angola. Con esa información finaliza Hora de Noticias revise nuestros boletines informativos que ya están en la red suscríbase a nuestro canal en YouTube gracias por la sintonía hasta mañana Canal 5 el canal de televisión de Angol presentó Hora de Noticias las informaciones en las voces de sus protagonistas con el alto auspicio de Supermercado La Herradura calidad y precios bajos todos los días Lipi Gas más cerca Canal 5 buscamos la noticia y la informamos ¡Suscríbete al canal!